muy buenos días como están bienvenidos a este novio de su compita lexis primero que nada feliz año feliz año nuevo para todos los que miran los vídeos para todo el mundo les deseo nada más que lo mejor hoy en este vídeo vamos a ir al gym y vamos a ir a entregar otro o el otro regalo que que nos faltó ya nos comentó la señora rosa ceballos que es de cochela pero que tienen un hermano aquí y vamos a ir a dejar en la gorra ahorita porque es lo que porque es lo que lo que se ganó pero en este vídeo con las voy a hacer símbolo voy a estar la troca pero un problema que casi siempre tenemos es que si uno quiere salir primero que creen que tiene que hacer quitar todos los pinches carros porque yo creo que me voy a llevar esta tengo que quitar 1 2 3 carros y en la chatarra pues ya ahorita creo que ocupo una pila no más pero si funciona esto también ya me traes el coma feliz año nuevo les desea puro andro a no les desea la administración 21 24 aunque pero feliz año nuevo aquí vamos a ir en la casa está muy solo acá puro andes sólo los loquitos como yo andamos acá y según el gym si estaba abierto porque cuando viene si decía que el primer día abierto regularmente pero activamos ahorita está solo casi pues que siempre no pero ahorita voy a buscar otro y si no me voy a comer un caldito y pues ya mejor ir en la línea parquear aquí pero no estamos muchachos que de otra vez que las lavan aquí me voy a parquear me dieron ganas de irme a la plaza a sentar un rato y aquí la voy a dejar un rato y al rato va a venir pero no me voy a cambiar porque anda en pijama y si, déjenme el cambio y ahorita les grabo ya en la plaza me había retirado el dron ya vamos acá para la plaza ya me cambié estoy pensando que es podemos comer acá está Diana ahorita a ver si le voy a comer pero si no este no voy a estar un ratito allá se me olvidó traerme el dron para volarlo un poquito un ratito aquí en pura mirenla me volaba pero si vamos acá así también pues este va a ser más común aquí ando en el Neptuno como que no me voy a chingar y pues bueno y no me acabé la mineral voy bien un pinche lleno ya estoy bien gordito ahí caray pero ahorita voy a ir a pelarme porque mañana va a haber una quinceañera en el rancho donde soy padrino y voy a ir a pelar mañana tal vez les grabe allá mañana tal vez les grabe pero aquí vamos para acá voy a ver si está abierto allá porque pues hay muchas cosas abiertas a ver que sale tenía un cuarto ya cuánto va ay pues 1700 ya es el otro día ya es el 2 de enero voy a preguntar aquí si es la tienda del hermano de la ganadora para grabarles este video y subir déjenme ver el eje re el eje re es en este de acá de la otra es aquí en la de acá y me voy en carro porque la pata me canso está aquí al pie va a ser en esta déjenme si es aquí si es aquí aquí le voy a dejar aquí le voy a dejar la gorra a una señora creo que pues no sé pero aquí se lo puedo dejar este ya ya se entregó bueno y se le entregó a la esposa ay wey what the fuck a la esposa del de a la esposa de la hermana de la ganadora así que pues ya entregamos todos los los premios muchas felicidades a todos los los que los que ganaron y pues a los que participaron muchas gracias por participar sigan participando y en el futuro vamos a volver a hacer más rifas de más cosas y así es para que pues estén estén pendientes muchas gracias a todos por el apoyo por suscribirse y pues aquí vamos a ir eso me pasa ay ay ahora me pasa ahorita lo bueno que la policía se fue a persiguir a otro y no me persiguió a mí porque una vez una vez en un video pues no grabé pero me paró la chata porque iba bien recio la policía porque iba bien recio y pues les voy a decir le pisé más para que no me alcanzara y pues no me alcanzó ya después una avenida de allá de arriba y pues fuera que se llegó este y me alcanzó pero pero no pasa nada todo está bien todo todo está bien y ahorita vamos a ir para el rancho allá hay quinceañera tal vez les grabe un poquito en este video y ya en el otro en otro video les grabe con el baile y eso porque va a ser padrino adiós después de ser padrino y de Ramos Buchón y si pues hay que ir por él y todo eso y ahorita se lo fue a grabar y este carro según con quinientos pesos iba a llenar y le dije al señor pues llénelo hasta que hasta que se le tire se llevó unos trescientos así que Marianito tu carro como que sí como que sí se está llevando mucho gas no pero todo está bien ahí sigan viendo aquí vamos ya rumbo rumbo al rancho vamos para allá y pues bueno iren aquí venimos a las letras porque acá dizque están trabajando el chino vamos acá iren acá está dizque trabajando a ver que andará haciendo el pinche chino por acá a ver a ver a ver a ver mira ando sentado que bonito ando trabajando el güey entonces que bonito ando trabajando ahí está Diego también que bonitos se ven trabajando ahí sentados nomás hijo quien los viera tan trabajadores ahí sentados nomás ¿quién es tío? quieres que te ayude Diego parece que no sabes agarrar la pala parece que no sabes agarrar la pala ¿cuál es el trabajador para mañana que le eche los votos de Diego a la la recogedora ¿la apuntas? sí, sí ya no vamos a venir muy de morning muy de morning órale déjame el parqueo agua al leo agua al leo ay 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 que andas haciendo tú leo puros inventos o qué a ver explícanos que vas a hacer vas a poner un clavo agua al leo con la puerta no vamos es que tenemos que documentar esto para que miren que si son trabajadores y no nomás no nomás puro show a ver ¿tú qué andas haciendo Diego? aquí con mi güey ¿dónde están estos datos? agua es con para que no digan yo les voy a hacer ay sí qué bonito trabajo graba don Ramón que se ve un ratillazo ayúdale tu leo ahí cabrón por favor eh vatos a todos ustedes les di gorra y ni uno se la puso ahora sí se pasaron no es para trabajar ahora ahora sí se pasaron no pero ese es para todo no es para trabajar ese es de la compañía ¿qué creen que? ese es para salir no ese es de la compañía para irme para atrás eh para rato vamos a hacer un nuevo diseño para puros trabajadores eh pues ya mira por qué andan trabajando mira ah güey ay toro ay toro ¿dónde lo puedo? si llévanle el tarjet yo para que lo tapo para acá le suelto sí pero le tienen amarris de esos de los que nunca se toman ay leo hola y adiós Diego ¿quieres que te ayude con esa pala? no, 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 no es cierto acá andamos en las bellas letras Michoacán en el rancho de las letras quién sabe qué estarán haciendo estos vatos Pedro qué agusticidad y ese ya es el nivel de voy acá te voy a comprar un clean tools para que lo vayas y digo Leo ¿cómo le hacías allá cuando eras Aaron Walker? ¿cómo le hacías allá cuando eras Aaron Walker? ¿con uno de esos de ese tamaño o más pesado? sí al martillo ¿qué le pegabas? al golpe no, ahí está muy bien hola ¿andan en brego o qué? ¿eh? no, no a ver ah, tú vas a hacer mañana gotero también ¿gotero? sí, hombre mira ¿quién es el encargado de la hora aquí? Raúl Raúl es el Super Nintendo este va a ser el el general formal ¿mayordomo? ¿y de qué? ¿de ti Leo ¿quién es el mayordomo? yo este güey es el foreman entonces este güey es el labor ¿sí Leo? sí ah, no, está bien, está bien ¿tienes las Toro Wood? sí estás pesado tú ¿cuándo vamos a ir para allá para otra vez a Washington? a la manzana ¿dónde radicabas güey? ¿y Leo? sí San Pancho San Pancho San Pancho no, tú andabas allá en Long Beach, ¿verdad? San Pancho tú andabas en Long Beach a ver ¿tú me ha ido a tomar ya no? ¿lo chino chino lo mató? pinche chino ¿qué tienes que agarrar en el que tienes? ¿se va a ir agarrando ahí mamá? ay, será la mucha homera ahí va ¿manda saludos, Diego? saludos ay, él manda saludos güey allá para la Unión Americana un saludo a la Unión Americana ¿eh? ¿se van a ir al baile o qué? ¿a dónde? pues al rancho güey, ni más ¿se va a ir de pecho a Diego? ¿cómo va a ir? ¿ahora qué andas haciendo, Leo? estamos aquí reanjoliendo todo mira el toronjo, ese no le importa en morarse es trabajador, Diego tú, tú, ay, como que le echas ganas Leo, pues no se diga ¿ahí está bien o qué? ¿qué es esto? ¿me suman los que? ¡chino! ¡ahora! ¡ahora! ¡esíte! ¿un traguito? Leo ¿ya también ando trabajando en qué? ¿ahí? ¿qué es lo que hagan, Leo? ¿qué quieres que haga, Leo? vamos a sacar ese de aquí mira, Diego, ayuda, mira ahí llegó el pomposo, ¿ra Alexis? ¿eh? ah, ya se va por la calle no se puede con este No, te vas a Te cayeron malas Piedras o que Ya, 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 ya la chingaste Diego, si yo hice eso allá ¿Cómo se? No, menos Pégale, pégale Mete el clavito nomás para que No, 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 no ¿No quieres el bote? ¿Y tú qué traes, Lee, men? ¿Todo bien o qué? Todo bien ¿Quieres un bote? ¿Tú quieres otra? ¿Tú quieres otra? ¿Dónde las venden? ¿Dónde las venden, Leo? ¿Dónde las venden? Para arriba ¿Para acá? ¿O para allá? ¿Dónde, güey? ¿Aca? ¿Qué? ¿Qué? Aquí va Leo Viene al gusto ¿Eres feliz, no? Sí, mira Todas las vistas ¿Qué te mire? ¿Que te lo trago, pues? ¿Qué es pulgada? 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 sí no pero pero está bien pero compa con que tomes federico en la maca la verdad él es el famoso mateo en mi chavalito así la gente que no lo conozca es mi chavalito parece un poquito no pero él es gringo en el estado de osnar en el estado de osnar california en el estado de osnar california y el compa viene bien mucho mal adiós adiós porque si le gustan pues si le gustan ah que ya debe decir que es a nadie fuera de cholo hey what's your name mario ande en el botezo ande en el botezo ya fuimos allá a comer allá ahorita lo voy a grabar allá en la quinceañera en el baile a ver si vamos bien como que a ver si 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 no le voy a poner la falta si no le voy a poner la falta holda Nacho Nacho ande en el botezo como si voy a apoyarse what's up what's up how are you doing? good good say hi say hi hi a la a la say hi to the ladies to the who? to the ladies to the ladies? what's up ladies? you wanna get a haircut? are we dead? are we dead? ya se lucida? a la de? no 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 pero la otra vez si hay que hablar de por el de mas podemos aquí con youtube where's nando at? hey check in a moment oh oh